Música Jesús por un faguetan y de un fagotatín Diga que yo quiten a ti battegatín Jesús por un faguetan y de un fagotatín Diga que yo quiten a ti battegatín Bermate en agargarte Ten un manco sin dangecine Jesús con ajalate A no girar cancene Sansalata duani Ida me otro raccadú Gokkakotun arrajiré A no girar cancene Bermate en agargarte Ida me otro raccadú Gokkakotun arrajiré A no girar cancene A no girar cancene Gokkakotun arrajiré A no girar cancene Gokkakotun arrajiré 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 A no girar cancene Bermate en agargarte Ten un manco sin dangecine Gokkakotun arrajiré A no girar cancene A no girar cancene Sansalata duani Gokkakotun arrajiré ¡Sus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!